Quinteros ha tomado una decisión sobre la roja de Leonardo Gil en el partido frente a la Universidad Católica. Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. Si te gusta este contenido no te olvides de suscribirte al canal, darle me gusta al video y activar la campanita, así vas a ser el primero en conocer las últimas noticias del cacique. El acto de Leonardo Gil de golpear a Ignacio Saavedra con el codo durante el partido en Santa Laura tuvo graves consecuencias para el equipo de ColoColo. Aunque el juego estaba parejo, después de que el equipo perdiera un jugador, decidieron retroceder y perdieron la habilidad que habían mostrado en la primera mitad. La tarjeta roja que recibió Gil fue ampliamente criticada por los medios de comunicación, ya que parecía innecesaria. Esto hizo que muchos recordaran el incidente en el que Maximiliano Falcón golpeó con un balón a Luis Montes de Everton mientras estaba en el suelo. El peluca recibió una suspensión por su imprudente expulsión en el partido anterior y además fue castigado por el entrenador Gustavo Quinteros, quien lo dejó en abanca en el Superclásico contra la U y en el partido contra Cobresal. Ahora se plantea la pregunta de si Gil recibirá el mismo trato duro del técnico en el futuro. Sin embargo, según fuentes del Monumental, Quinteros no planea sentar a Gil en el banquillo para el partido contra Monagas en la Copa Libertadores de esta semana, lo que significa que no recibirá un castigo interno en el equipo. Curiosamente, Quinteros comentó que el codazo de Gil debía haber sido merecedor de una tarjeta amarilla durante el partido. Y en una entrevista con TNT Sports mencionó que algunos jugadores no jugaron todo el partido y estarán descansados, como es el caso de Leonardo Gil. Para el entrenador, el juego de presión constante que muestra Leonardo Gil en la cancha es fundamental para la estrategia del equipo, ya que ayuda a sofocar la salida del rival. Además, Gil es uno de los pocos jugadores que busca pases precisos hacia los delanteros y es el encargado de las jugadas de pelota parada. Sin embargo, la sanción que reciba Gil por parte del tribunal determinará cuántos partidos se perderá, lo que significa que es probable que no esté presente en los encuentros contra Palestino y La Calera. En su lugar, podrían ser elegidos Carlos Palacios, Marcos Rojas o Jordi Thompson, quienes tendrán la oportunidad de demostrar su rendimiento y ponerle presión a Gil para que recupere su lugar en el equipo titular. Muchas gracias por ver el video. Te quiero invitar a que pases por nuestro canal, así puedes ver más noticias sobre Colo-Colo. ¡Suscríbete al canal!